Familia Despacio, estamos aquí con ya una amiga de la casa, una consentida allá, nos vimos en Puerto Rico hace poco, Majo Aguilar. Majo, ¿cómo estás? Contenta, muy contenta, sí, qué bueno que ella sea amiga de la casa. Sí, claro que sí. Oye, todos los Aguilar son amigos de la casa. Sí, eso me gusta, eso me gusta. Estamos de estreno, Majo, cuéntame un poco de este nuevo álbum. Es un álbum precioso porque es el que le sigue a Mi Herencia, Mi Sangre, que es un disco que me ha... Uy, cuando, o sea, abrir puertas es quedarse corto. Este disco ha sido bellísimo para mi carrera, me ha ayudado mucho. Y acercarme a mucha gente. Y bueno, ahora este disco también de Mariachi, que es Se Canta con el Corazón. Primero fue el EP Una Buena Ranchera y luego es este que se canta con el corazón. Entonces si lo juntas, pues ya es un disco que dice Una Buena Ranchera se canta con el corazón. Ah, mira. Y es un disco muy bonito, tiene canciones... A mí me gusta que sean muy diferentes la una a la otra y que sea de amor. Pero que siempre he dicho que sea el amor en todos los colores, que no sea nada más o el rosita o el rojo, ¿no? Sí. Porque siempre es así en los colores del amor. El rosita y el rojo y todo en el medio, ¿no? Ahí, y ya. No, el amor tiene muchos colores y entonces ahí eso es lo que estoy haciendo con este disco nuevo. Y me encanta que leí un poco, ¿no? Un dato curioso es de que siete de los temas que vienen en este disco son de compositores sudamericanos. Así es. Cuéntame un poco de por qué elegiste eso. Porque fue muy bonita la respuesta de... justamente en Sudamérica. Sí, Sudamérica. Sí. De Latinoamérica, pero específicamente en Sudamérica, del primer disco. O sea, tuve una respuesta muy bonita. Y entonces quise como... Sí. Retribuir. Conectar un poco, ¿no? Y sí, escogí a muchos autores sudamericanos. Y dos temas inéditos que también tú compusiste, ¿no? Dos temas inéditos. Que bueno, eso es... Siempre mostrar té es algo muy importante. Y aquí lo hice con dos canciones claves que es Tómbola, que la escribí con una amiga muy querida que se llama Marian Rusi. Y esa canción es totalmente del empoderamiento, de cuando ya terminas una relación y dices, ah, soy muy poderosa. Dices, yo soy libre, soy valiente. Si algo me divierte es la gente que se ríe, que se mueve, que vive bien de frente, que no calla, que no miente, y que busca a lo mejor como yo. Y que lo superan. Y que lo superan. Y la otra es bellísima y es un video también hermoso, los dos dirigidos por Gil Cerezo. Sí. Que son muy lindos los dos. Ahora tienen sus colores y sus perspectivas preciosas. El primero es de mucho empoderamiento femenino. Y el segundo, que es Quiero un amor. Pues mucho color, las flores. Es en el video donde más salgo bailando, que a mí me encanta bailar. Entonces, pues muy bonitos los videos los dos. Y bueno, estamos aquí en la semana de Latin Grammy. Vienes con una nominación, si no me equivoco, ¿no? El año pasado, desafortunadamente, no te la llevaste, ¿verdad? En la categoría de nuevo artista, ¿no? No, no estaba nominada. Era, es que como estamos en varios premios. Sí, fue para. Era Juventud, también fue en los premios Lo Nuestro. Pero ahora estoy nominada en los Latin Grammys en la categoría de mejor álbum de música ranchera. Y pues estoy muy emocionada. Continuando con el legado de la familia Aguilar, ¿no? Y con esta belleza de que la industria, la academia, los músicos, los productores, los reconozcan un trabajo, que en este caso es el disco de mi herencia, mi sangre. Pues es algo muy lindo. Oye, se ha hablado mucho de esta gira de tu familia, el Jaripeo Sin Fronteras. ¿Cuándo te podremos ver allí? Pues estaría muy lindo. La verdad no se ha dado, pero creo que sería algo muy especial. Creo que le gustaría mucho a la gente. Claro que sí. Oye, verte a ti junto a tu prima, con Ángela y tu primo. Sí, que además los quiero mucho. Y han hecho una carrera bien bonita. Y creo que mis abuelos están orgullosos tanto de nosotros los nietos como de los hijos. Que pues continúan un trabajo bien bonito, de un legado muy especial. Si ahora mismo yo te pudiera conceder tres deseos para este 2023, que ya se acerca. Qué loco, ¿no? Ya se va terminando el año. Bueno, ¿qué tres deseos pedirías? ¿Para mí? Para ti. O sea, personal o artísticamente hablando. Pediría mucha creatividad. ¿Qué? Pediría paz en mí y en mi alma y en mi persona. Y pediría... Es que no sé qué pedir porque tengo muchas cosas que agradecer. Sí. Tengo mucho que agradecer, entonces no quiero pedir mucho. Bueno, pues ahí estaremos atentos a todo lo que se venga, Majo. Ya sabes que aquí en Espacio te queremos y te apoyamos siempre. Te pido un saludo para esa familia de Espacio, por favor. Con mucho gusto. Y yo también los quiero mucho a ustedes. Y les agradezco mucho el espacio que me da siempre tan padre. Y a todos los que están acá de la familia de Espacio, yo soy Majo Aguilar. Les mando muchos besos, muchos abrazos y escuchen mi música, por favor. Porque se canta con el corazón. Porque se canta con el corazón y con puro amor. Así es.